Hola amorcito mío, ¿cómo estás? Espero que te encuentres súper bien. Eres la cosita más tierna y dulce del mundo que existe. En serio, no importa que tan mal sea mi día. Con solo verte, todo es un millón de veces mejor. Te amo. Nada me hace más feliz que compartir mis días contigo. Con una dulce mirada y una tierna abrazo puede hacer que el día más difícil de mi vida sea muy feliz y se convierta en el más maravilloso. Te amo con todo mi corazón, amor de mi vida. Eres todo para mí. Por eso estoy dispuesto a todo. Para que nuestro amor siga adelante y a pesar de la adversidad. Te amo. Y te amo por siempre. No lo olvides, mi niña linda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!